No habla de cuántos millones solicitarán, pero Noel Orellana adelanta que pedirán dos presupuestos para las elecciones 2024, uno para el proceso interno y otro más destinado a la aplicación del voto desde el exterior. Dijo que un proceso transparente y con todas las facilidades posibles debe ser la prioridad. Principalmente para, de alguna u otra manera, desvanecer cualquier cuestionamiento que al Tribunal Supremo Electoral se le pueda estar haciendo o algunas conjeturas que se hacen que puede ser dudoso en cuanto a que se respete la voluntad del ciudadano, del elector, pero creo que es un gran paso que el país está dando. El próximo jueves, los magistrados del organismo colegiado llegarán a la Asamblea para dar sus observaciones a los diputados sobre el proyecto para los salvadoreños en el exterior. Aprovecharán esa visita para entregar 34 propuestas de reformas que ellos creen deben tener vigentes para el próximo proceso electoral, como la autonomía presupuestaria, terminar de concretar la ciudadanización de los organismos electorales, entre otros. Creemos que es muy importante el tema de que se le dote al Tribunal Supremo Electoral de herramientas más drásticas para sancionar las campañas adelantadas, el tema del padrón electoral de los partidos políticos, el tema de las encuestas que realizan los partidos políticos. 2024 suena lejos, pero el tiempo ya es corto para el Tribunal Supremo Electoral, por lo que han dado inicio a la elaboración del Plan General de Elección. Y también serán dos, un plan para el mecanismo interno y otro para los salvadoreños que viven fuera del país. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.